Bienvenidos, y gracias por unirte a nosotros para un nuevo vídeo de Burda. Hemos escogido presentarte el modelo 414 de nuestra revista Burda Curvy invierno 2023. Y no olvides que en 2023 tu revista Burda Curvy pasa de 2 a 4 publicaciones y a la que se le dedica una suscripción. Encontrarás más detalles en la descripción de este vídeo. Juntos vamos a ver cómo realizar este blazer, que ligeramente revisitado con su cuello chal, sus mangas tres cuartos, sus solapas decorativas y su cierre de gancho siempre será un clásico atemporal. Con flores, de cuadros, fino o grueso, este blazer se adapta infinitamente y se armonizará con todos los estilos. En cuanto al tejido, hemos optado por una tela chic y moderna, un jacar de leopardo negro y crudo, realzado con hilos de lurex, ideal para las fiestas y veladas. Con respecto a los materiales, además de tu neceser de costura habitual, necesitarás entre tela, botones, un par de hombreras y un cierre de costura con gancho. Hemos confeccionado este modelo en la talla 44. Las piezas de tela y el forro ya se han cortado según el plano de corte. Las indicaciones esenciales para la realización del modelo han sido transferidas y las piezas mencionadas en las explicaciones entreteladas. Ten en cuenta que las piezas siempre se ensamblarán derecho con derecho, a menos que se indique lo contrario. Empiezo por las costuras traseras delanteras y de las solapas. Superpongo las traseras y coso el centro de la espalda. Sobrepongo la vista delantera con el costado delantero y coso las costuras de separación. Luego abro todas las costuras con la plancha. A continuación, sobrepongo una solapa entretelada con otra sin reforzar. Coso los cantos excepto la parte superior. Reduce los márgenes de costuras a la mitad. Corta el sesgo en las esquinas. Gira la solapa. Plánchala. Recorta los márgenes del borde abierto de un centímetro y luego sobrehilalos juntos. Prende con alfileres la solapa sobre el delantero, orientándolo hacia arriba y cóselo. Plancha la solapa hacia abajo y pespuntea la costura a 7 milímetros, haciendo una puntada de remate en los extremos. Cosa el botón en la solapa y el delantero. Segundo paso. El cuello cortado al canto del blazer y de la vista. Sobrepone las vistas delanteras. Prende con alfileres el centro de la parte trasera del cuello cortado al canto, cóselo y abre la costura con la plancha. Corta el margen en el ángulo del delantero al bies a nivel del número 3. Luego sobrepone la espalda y el delantero. Prende con alfileres los márgenes de los hombros y cóselos hasta el número 3. Abre la costura con la plancha. Luego sujeta con alfileres el cuello al escote, haciendo coincidir el número 4. Cose el escote. Reduce los márgenes y haz piquetes en las curvas. Abre las costuras con la plancha. Repite todas estas operaciones con la vista delantera y posterior. Tercer paso. Parte superior del cuello y vista. Coloca la vista con el cuello cortado al canto sobre el blazer con el cuello cortado al canto. Luego prende con alfileres el dobladillo, la pala delantera y el cuello. Cose estas palas. Corta el ángulo del dobladillo y haz piquetes en las curvas. Voltea la vista y plancha las costuras. 4. Costuras laterales, mangas y hombreras. Sobrepone las palas laterales del blazer y cose los márgenes a partir del número 5. Luego, junta la costura de separación de la parte superior e inferior de la manga y cose los márgenes a partir del número 6. Abre estas costuras con la plancha. Pliega el dobladillo de las mangas y del blazer hacia el revés planchándolo. Cose los márgenes de debajo de la manga a partir del número 7 y abre la costura con la plancha. Prende la manga a la sisa. La costura de la manga debe coincidir con la marca y no con la costura. Cose la manga en la sisa apoyando la copa de la manga. Plancha la costura hacia la manga y cose las sombreras a mano. Pasa ahora al forro. Sobrepone la espalda en el forro y cose el centro de la espalda, cosiendo los pliegues de holgura como se indica en el patrón. Plancha los pliegues y la costura hacia uno de los lados. Luego, cose los hombros, los cantos laterales y las mangas. Plancha estas costuras y encaja las mangas en la sisa. A continuación, plancha la costura hacia las mangas. Ahora, coloca el forro sobre el blazer. Sujétalo con alfileres a la vista posterior y delantera. Luego, cose los cantos, comenzando y finalizando a aproximadamente 10 centímetros del forro. Dale vuelta a la chaqueta por el derecho. Y plancha las costuras hacia el forro. Paso final. Dobladillos y gancho de costura. Dobla los márgenes del dobladillo del forro, planchándolo ligeramente y haz lo mismo con el dobladillo de la manga en el forro. Sujeta con alfileres los dobladillos del forro a los de la chaqueta y cose todo a mano. Plancha el forro hacia los dobladillos. Esto crea un pliegue en la parte inferior de las mangas y de la chaqueta, necesario para facilitar el movimiento. Y para terminar, cose el cierre con gancho en el canto delantero derecho y la grapa en el canto delantero izquierdo, a nivel de la cintura. Y ahí lo tienes. Tu blazer está terminado. Este modelo está disponible desde la talla 44 a la 52. Y si prefieres una chaqueta más protectora y con manga larga, simplemente transfiere la manga en la longitud del modelo 413. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad. No olvides compartir tus creaciones con nosotros e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte, nos vemos muy pronto para un próximo modelo. Gracias por seguirnos y nos vemos para nuevos tutoriales Burda. ¡Gracias! ¡Gracias!